En la fuerza está el poder, en el sabio está el saber, con el tiempo todo llegará. En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás, subirás a la montaña, la cima alcanzarás. Son, a man, look to the sky, lift your spirit, set it free. Someday you'll walk home with pride, son, a man, a man in time you'll be. Oh, there's no one there to guide you, no one to take your hand. But with faith and understanding, you're a journey from boy to man. Hijo de hombre, busca y ve, que en tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día serás. Orgulloso un día estarás. Orgulloso un día estarás. Son, a man, look to the sky, lift your spirit, set it free. Someday you'll walk home with pride, son, a man, a man in time you'll be. Hombre eres, hombre eres, un hombre has logrado ser. lovingPID cause Y浮 eradывают ser. Either God norfe Champion. Orgulloso un día estarás. Orgulloso un día estarás. Orgulloso un día estarás. Orgulloso un día estarás. Orgulloso un día estarás.